Ahí está la luna. Y aquí estoy yo. Hola, vlog. Hoy vamos a misa. Hoy vamos a misa. Yo no soy católico, pero es una misa especial de acción de gracias que organizan los corredores de aquí. Entonces, es una convivencia padre también. Ya que el objetivo de la misa era dar gracias, decidí preguntarle a algunos de mis amigos por qué estaban ellos agradecidos. ¿Estás agradecido, Chuyo? Estoy agradecido por bastantes cosas. Uno, por los kilómetros que recorrí durante el transcurso del año. Otro, por poder terminar este año con buena salud y porque acabo de recibir a mi nueva sobrina. Ay, bueno, estoy agradecida porque tengo salud, que es lo principal. Y la verdad, no son muchas las carreras que hice en el año, pero las terminé, las terminé bien y para mí es mucho. Yo estoy agradecida pues con la vida, conmigo, con un año más de vida. Yo estoy agradecida por tener vida, tener alguna de mi familia, por cumplir los retos que me propongo y a seguir adelante. Estoy agradecido por todas las carreras que logré. Estoy agradecida porque estoy aquí y tengo la oportunidad de convivir con todos. De otro año más de vida, de seguir viendo a mis amigos. De que fue un año muy bueno, con salud y estamos aquí agradeciendo siempre, siempre al de allá arriba. Estoy agradecido por haber corrido mi maratón, haber sacado bien los entrenamientos y seguí con todo mi grupo, con todo mi grupo juntos. Por permitirme correr tantos kilómetros y no tener lesiones. Bueno blog, esa fue la misa de acción de gracias. Esos fueron los motivos que mis compañeros tienen para agradecer. Pero ahora te quiero invitar a ti, piensa durante el año qué cosas ocurrieron. Cosas grandes, no sé, como quizá un trabajo nuevo, quizá un nuevo miembro de la familia. Quizá saliste de alguna enfermedad o de alguna situación fuerte que te estaba agobiando. Pero también piensa en cosas simples, tan simples como el poder respirar, el poder estar viendo este video, el poder comer algo que te gusta, el poder salir a la calle y ver un amanecer. Todos esos pequeños detalles que construye nuestra vida día a día y que quizá los damos por hecho y cuando nos hacen falta realmente los apreciamos. Entonces creo que mientras ellos mencionaban estas cosas por las que estaban agradecidos, yo pensaba en esto. En qué cosas pasan día a día que hacen nuestra vida y que a veces no las notamos hasta que ya no las tenemos. Y creo que este es un buen punto para darnos cuenta de ello. Este final de año ver qué tanto avanzamos y estar agradecidos, estar en paz con nosotros mismos y prepararnos para lo que sigue. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Por esta ocasión no hay timelapse de amanecer ni atardecer al final como siempre los pongo. Porque quiero que tú salgas a la calle en la mañana o en la tarde y veas cómo se mueve todo el paisaje cuando oscurece o cuando amanece. Créeme, son momentos hermosos y cada día es diferente por eso siempre procuro ponérselos en los videos. Pero ahora te toca a ti salir, verlo y disfrutarlo. Entonces nos vemos en un próximo video que es el epílogo 2018. Es un video muy especial que hago reuniendo lo que aprendí del año, lo que me gustó de este año. Ese video sale el 26 de diciembre y este video se acaba aquí. Muchísimas gracias por verlo. Yo soy Fernando Muñoz. Nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, no te asustes. ¡Gracias!